Me encuentro con un compañero mío de la universidad y nos va a platicar, pues, quién es Rodolfo, pero en la etapa de la universidad. A ver, Alejandro, ¿quién es Rodolfo? Hola, yo soy Alejandro Pérez Martínez y pues hoy me tocó hablar de quién es Rodolfo Hernández Arellano, Rodolfo, en la época en que nos conocimos, que fue en la época universitaria, en la universidad de Occidente, todavía no era autónomo, a UDO. Nos tocó estudiar la carrera de comunicación juntos y nos conocimos ahí, el campus donde estábamos nosotros, estaba por la calle Juan José Ríos, donde hoy hay unas oficinas del DIF, Culiacán. Recuerdo que era un edificio que parecía como bodega, ahí era la universidad y, pues, en tiempo de calor era un horno. Me acuerdo, los pasillos eran muy calientes, pero había mucha vida estudiantil, la pasamos bien, la parte del techo del edificio, ahí había como un área de estar, pero nosotros generalmente nos salíamos a platicar afuera, en frente de la unidad, estaba un recuerdo, un abarrote, donde afuera había unos árboles, un árbol y una especie de macetero que servía de banca y nos sentábamos a platicar en las tardes, noches. En aquel tiempo, en la Universidad de Occidente había un horario para personas que trabajaban, que era un horario mixto. Íbamos en la mañana y también íbamos en la tarde-noche, entonces, porque trabajábamos durante el día. Recuerdo que, pues, en la mañana íbamos muy temprano, creo que entrábamos a las seis de la mañana y salíamos a las nueve, nos íbamos a trabajar y regresábamos a las seis de la tarde y salíamos a las nueve, creo, de la noche. Entonces, sobre todo en la tarde era cuando podíamos platicar, a veces no había una clase y, pues, teníamos toda una hora ahí para platicar, ¿no? Y, pues, así nos fuimos haciendo amigos. Pudimos tener un grupo de unas cuatro personas, compañeros de la carrera, que estábamos estudiando en el mismo salón, era un salón único, creo, y, pues, hicimos una buena amistad, teníamos todos muchas cosas en común y ahí estuvimos compartiendo esa etapa estudiantil. De alguna manera, casi todos los que estábamos estudiando ahí teníamos, estábamos desfasados de la edad. O sea, ya habíamos, entramos unos dos años tarde a la carrera, ¿no? Yo ya entré casado y con hijos. Este, Rodolfo, no me acuerdo si ya estaba casado, pero algunos compañeros ya tenían, ya tenían hijos. Entonces, de alguna manera, éramos un grupo diferente al común denominador de la universidad, que son personas que eran de menor edad, mínimo dos años menor. Por lo tanto, teníamos muchas cosas en común, ya teníamos trabajos y teníamos que salir adelante, ¿no? Entonces, pues, recuerdo que el grupo que hicimos de compañeros estaba Luis Sanz, estaba José Ángel, este, y Rodolfo. Este, nos llevábamos muy bien y, de alguna manera, lo que yo puedo ver es que todos, de alguna manera, tenemos una, una idea de la vida con un poco ya más de responsabilidad. Éramos personas un tanto, pues, más comprometidas y un poco más serias que el común denominador de los, de los, este, muchachos que estaban en la universidad. Y eso nos, nos hacía identificarnos, ¿no? Además, los temas que normalmente platicamos eran temas muy interesantes relacionados con, con, pues, con nuestra edad, pero, pero, muy enfocado al, a los problemas que vivíamos en ese tiempo con nuestra edad y nuestras, y nuestras circunstancias que teníamos. Y yo recuerdo que, pues, pasamos unos momentos muy interesantes, muy fraternables, y Rodolfo, pues, en su personalidad, es una persona muy, este, congruente en su forma de pensar y en su forma de actuar. Pues, siempre nos daba, o por lo menos a mí, mucha confianza, confianza para poder platicar con él y poder, este, de alguna manera tener un vínculo de acercamiento, ¿no? Pudimos compartir muchas historias y vivencias que tuvimos en ese tiempo. Yo en aquel tiempo ya estaba casado y tenía hijos y, pues, de alguna manera estaba en una situación un poco distinta y me acuerdo que yo platicaba con él de eso y con mis demás compañeros. Y como ellos siempre mostraron un lado de mucho respeto y madurez, pues, me daba mucho de la confianza y eso es algo que a mí me ayudó en esos momentos que, de alguna manera, pues, estaba enfrentando una situación difícil porque yo, en mi caso, yo me casé muy joven a los 19 años. Entonces, ya tenía hijos, ya tenía una responsabilidad y el hablar con ellos de eso, pues, a mí me ayudó mucho a sobrellevar esa parte de mi vida que fue un poco difícil porque hacía muchas cosas. Trabajaba, estudiaba, era padre y era esposo. Entonces, era pesado, pero, de alguna manera, la relación con Rodolfo ayudó mucho a que las cosas fueran este, mejor, mejor llevaderas. Y hasta el día de hoy seguimos cuando él y yo tenemos, nos vemos y platicamos, generalmente platicamos mucho sobre la vida, sobre las cosas que nos pasan, nuestras experiencias. Siempre hemos tratado de entender las cosas que nos han sucedido, reflexionar. Eso, para mí, es muy importante porque usamos, pasamos, usamos el tiempo en conversaciones muy interesantes, no superfluas y eso hace que los momentos que llegamos a estar conversando, pues, son enriquecedores, ¿no? O sea, nos fortalece, ¿no? Eso es algo muy importante que, pues, con él lo he podido hacer desde aquel tiempo y es muy importante, para mí es muy importante. y siempre como estudiamos comunicación, este, de alguna manera la especialidad o lo que nos íbamos a dedicar, pues, era muy diverso, ¿no? en ese tiempo, pues, era, o ser periodista o ser, este, conductor o de un programa o presentador, no había mucho por dónde irse y yo me acuerdo que, pues, este, Rodolfo no, no, no sabía yo bien que, por dónde se iba a ir él, este, en mi caso yo me fui por la publicidad, pero ya luego, con los años y el reencuentro, pues, evidentemente él, como buen comunicólogo, pues, desarrolló el gusto por la escritura y, pues, ha escrito algunos poemas, algunos versos que han sido muy bonitos porque son versos que vienen de sus vivencias, sus vivencias que ha tenido él en la calle y en lugares donde ha estado y donde él ha sido donde ve algo que le llama la atención y en algún momento lo ha escrito y, pues, sus, sus escritos han sido muy, muy buenos, muy importantes, me han llamado mucho la atención, este, ya tiene unos tres, cuatro libros, creo, ya de esos escritos y, pues, su actividad de comunicólogo, pues, la desarrolló por ese lado que me parece extraordinario y ojalá siga escribiendo porque, la verdad, es una manera de contar tu vida, tus vivencias y comunicarlo, ¿no? entonces, este, eso, de alguna manera me dio mucho gusto y qué bueno que lo esté haciendo, pero es parte de lo que yo, de alguna manera, vi, porque en aquel tiempo, pues, no lo escribía, pero lo platicaba, platicábamos y él la conoce y le impacta en su belleza de ella y hay un romance de una manera fugaz y fuerte y así lo expresa en ese texto y yo recuerdo que en alguna ocasión platicando en la universidad también platicaba eso de que había visto a alguna muchacha por ahí y que le llamó la atención y, pero pues, no la conoció, nomás la vio y el instante que la vio lo promovió y en ese tiempo no lo platicaba y ahora lo escribe y lo escribe con más cuidado para darle ese impacto y qué bueno que lo haga y pues, es una experiencia interesante ya leer sus textos. Pues, es Rodolfo el amigo que conocí y que conozco y tengo la fortuna de seguir con su amistad es el que y es el que yo puedo hablar en este caso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu participación Alejandro. Fue un placer escucharte. Hola, me encuentro en estos momentos con mi amigo Antonio. A él lo conocí en el año 2001 vendiendo automóviles y le vamos a hacer la pregunta ¿Quién es Rodolfo del 2001? Rodolfo es un buen amigo voy a permitirme contarles una breve historia. Lo conocí efectivamente como bien me dice él lo conocí en Ford en el 2021 era un hombre muy elegante y lo sigue siendo pero era un hombre que resaltaba sobre los demás porque su forma muy peculiar de vestir era el que había mejor cambiado ahí a la agencia. Tuve la fortuna y tengo la fortuna de ser su amigo de haberlo conocido en aquellos tiempos seguimos compartiendo esa bella amistad que nos torca a través del tiempo es una muy buena persona y qué más les puedo decir de él el buen padre que precisamente lo estamos tomando este video en un día del padre del año 2023 no sé si quieras que agregue algo más amigo para mí es un gusto estar con usted saludos abrazos muchas gracias Antonio